Hola, soy Dina Estupiñán, gerente general de Hostal Los Álamos y me encuentro junto al chef de Girón, administrador de Marisquería La Plata, en la cual nos hemos funcionado. Les queremos dar la bienvenida a la ciudad de Río Bancas, Sultana de los Ángeles. Nos consideramos los mejores, no por la infraestructura y las instalaciones, sino por el servicio y el producto que ofrecemos a nuestros vecinos y a la clientela. Hostal Los Álamos se caracteriza por ofrecer los servicios de habitaciones con cable, de manera privada, de cargos y de menores. Bueno, la Marisquería La Plata, junto a los Hostal Los Álamos, tenemos lo que son los desayunos, anuales o cena, y también tenemos para los vegetarianos comida vegana. Nos encontramos con un equipo capacitado en bioseguridad para brindar la mejor vitalidad para nuestros huéspedes y clientes. Vengan, disfruten de la ciudad y de nuestros servicios. Amigos, les vamos a contar la historia de por qué Marisquería La Plata se encuentra aquí en la ciudad de Río Bancas. La historia de nosotros que estamos aquí en Río Bancas, ahorita como Marisquería La Plata, es porque nosotros, a viajar, nos encontramos aquí con la ciudad de Río Bancas, y nos dimos cuenta que este es el ombligo del Ecuador, aquí donde tú te puedes ir al oriente, tú te puedes ir a Quito, tú te puedes ir a Moñaquín, y estás en el centro. Bueno, y de tanto, pues, viajar, nos dimos cuenta que es un hermoso lugar, tiene un hermoso clima, sus artigos turísticos son lo máximo. Tenemos, ¿qué es el chingurazo? Tenemos el tren. Y bueno, pues, junto a mi hermana Karina, que ella, pues, es la gerente de los TALOS ALAMS, pues, se nos pareció que le necesitaba ese toque que nosotros tenemos. Junto con ella, pues, lo experimentamos, y es lo que estamos ofreciendo a los turistas, y a mí, a mi compañero, y a la gente que visita el Ecuador. Y le queremos sugerir, así como nosotros, que por favor, visiten el Ecuador, porque es un hermoso sitio para descansar, por su hermoso clima. Así que, esto es parte de la historia de la culata en Río Bambal. Bueno, me doy gracias por la oportunidad que me he dado. Estoy muy contenta por la atención que me dieron. Una oportunidad muy buena. Una cronomía, aquí la mascarilla de la culata. Un buen servicio, tanto en el desayuno, la fuerza y la tienda. Y los invito a todos que visitan Pro Bamba y vengan a Hostal Los Álamos para que la disfruten en conformidad con la hospitalidad. Las próximas vacaciones, ven y disfruten aquí, en Hostal Los Álamos. Miles de negocios de gestores turísticos, artesanales, culturales, gastronómicos y comunitarios, hoy están en riesgo. Es hora de que todos afrontemos la tarea de rescatarlos. Es hora de convertirnos en los héroes del turismo. Comprometete a visitar uno de estos gestores cuando sea seguro hacerlo. Grábate un video y grítale al mundo, que juntos reactivaremos la economía de nuestros pueblos y construiremos el nuevo Ecuador que merecemos. Gracias por ver el video.